muy buenas noches bienvenidos un día más al canal y bueno está la cosa un poco chunga ¿no? tenemos uno, dos, tres posibles patitos feos que a lo mejor hacen un cisne, un cuacuá, si al final se quedan en un ganso como los de Neil Solgersson que volaba y volaba pues no estaría mal pero bueno vamos a ver cómo afecta todo esto en principio parece ser que el tema de los misiles en Polonia parece ser que van diciendo que bueno pues ha sido porque los antiaéreos le han dado un misil se ha desviado y ha caído en Polonia y se ha cargado a dos personas en una lanja no se sabe, Estados Unidos está diciendo que no puede confirmar todavía la información que le ha mandado Polonia y bueno yo creo que esa escalada no le conviene a nadie a no ser que bueno la utilicen pues eso para negociar y un poco más, yo de momento lo único que bueno que Rusia lo único que dice que son que son cosas que han hecho para presionar, para escalar más, para no sé a quién le viene bien una escalada pero vamos como yo tampoco de esto tengo mucha idea, los que sois más duchos en la materia seguro que lo ponéis en comentarios enseguida. Por otra parte tenemos un par de cosas más pero bueno como decía Julio Verne, la necesidad es el maestro que enseña mejor y de que mejor se aprenden las lecciones siempre que tenemos una necesidad bueno pues nuestro ingenio se agudiza y en base a eso actuamos y generamos nuevas ocasiones, eso suele pasar y es algo que en breve tendremos varias conversaciones ¿no? con personas que bueno pues cada uno tiene su especialidad y en base a a todos esos planes que hay globales, esa agenda 2030, esas pues muchas posibilidades el tema de robotización, el tema de automatización de procesos, etcétera, etcétera y hay algo que efectivamente las máquinas no tienen y es eso, esa capacidad de adaptación y de esa necesidad que genera que tú pienses y busques una solución y eso las máquinas no lo tienen, al menos hoy en día, en un futuro no lo sé, porque hablan de inteligencia artificial y para mí no existe la inteligencia artificial, lo que existe son realmente órdenes y ejecuciones, los famosos IF si pasa esto, puedes hacerlo otro, esto, 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 esto y eso al final se lo da una persona ¿vale? pero que van a quitar muchos puestos de trabajo para mí es innegable, por decir la mayoría en fin, pero bueno esto ya hablaremos en un futuro que ahora mismo lo que nos apremian son otras cosas muchas veces os he dicho la importancia del dinero en efectivo el dinero en efectivo es lo que nos puede mantener vivos, por así decirlo bueno, pues bueno, vamos a ver un par de cositas sin más dilación, comenzamos suscríbete y dale a la campanita ¡Únete a la mejor comunidad de cristo monedas! pues eso es, únete a la mejor comunidad de cristo monedas, como dice mi niño, y para eso que tienes que hacer pues muy sencillo, puedes hacerlo depende de como quieras, ¿vale? puedes participar más activamente o menos, pero bueno, tienes por aquí debajo el link para el discord en el cual vamos a pegar, o ya se están pegando ¿vale? gente que se une para la denuncia de FTX yo más allá os digo una cosa y voy a ser muy sincero respecto a esas denuncias ese tipo de denuncias que sepáis que os van a cobrar unos abogados que no van a llegar a ningún lado ¿vale? eso tenerlo claro eso es lo primero que os digo sinceramente por experiencia segundo más allá de poner en delitos telemáticos la denuncia para que tú tengas un justificante mediante el cual puedas meterlo en pérdidas ¿vale? y ya punto yo no haría más os van a sacar la pasta para nada eso pero bueno, cada uno que haga lo que le dé la gana yo os digo por experiencia lo que hay eso por un lado para unirte a la comunidad de cristo monedas pues si quieres irte al canal VIP pues tienes la opción de hacerlo mediante la página web pero también lo puedes hacer mediante miembros del canal en YouTube te unes por siete pavos de nada al mes pues mira, ahí estamos juntos si quieres algo más pues algo más tenemos también y además me apoyas oye que tampoco está mal me ha dicho me ha dicho alguien el City City Life Smart que te cagas que ponga mi código QR ahí para donaciones y tal yo nunca he hecho eso pero vamos que para eso están miembros del canal si no me quieres donar más vas un mes o las supergracias estas me dais un supergracias y ya está que le dé la gana el que quiera y el que no que me den por saco que más da en fin eso es lo que hay para no irse al canal VIP o al canal de Discord totalmente gratis que también lo tenéis por ahí en fin lo que siempre digo del tema de el efectivo trabajar con efectivo guardar efectivo Alemania refuerza sus planes de emergencia para hacer frente a los apagones bien evidentemente están dándose cuenta de que no les va a llegar la energía para el invierno además Estados Unidos ha hecho una jugada muy bonita que bueno ya de esa también hablaremos en su momento y lo que se supone que ahora este mes debería estar funcionando no va a estar funcionando hasta diciembre ¿por qué? pues porque bueno las cosas se han retrasado no ha sido porque Europa no se vaya a gastar ahora todo ese dinero que quieren sacarle en gas sino que claro cuando sea más necesario ya lo arreglaremos seguro que está arreglada la estación de Freeport en fin son una panda de desgraciados y es lo que hay bueno las autoridades alemanas están intensificando los preparativos para la entrega de efectivo de emergencia en caso de un apagón para mantener la economía en funcionamiento los alemanes son adoradores del efectivo de hecho el 60% de sus transacciones se hacen en efectivo ¿vale? las transacciones diarias se hacen en efectivo pero ¿qué problema se encuentran en caso de que haya apagones y en caso de que bueno pues todo este problema energético vaya adelante pues seguramente uno que tendremos también en España y es que las empresas las empresas como la industria esta industria incluye a Brics y Lumis que son los que transportan el dinero no están cubiertas por la ley que guía el acceso prioritario al combustible es decir que si no hay combustible hay falla las telecomunicaciones igual fallan y no hay combustible para que funcionen los generadores que tengan que funcionar en caso de generadores de emergencia pues no tienen para mover ese dinero ni para que esas comunicaciones funcione con lo cual ¿qué pasaría? si pasan 24 o 48 horas es que bueno que esos gigantes seis gigantes que tienen funcionarían pues que no habría acceso al dinero aquí os imagináis que aquí hubiese un apagón y vas al banco y ¿qué piensas que iban a hacer? ¿que te van a poner sello como antiguamente? los cojones te van a dar un puto duro el cajero no va a funcionar ni vas a tener dinero entonces ¿eso por qué? porque la tarjeta es más cómoda y además os voy a explicar una cosa que la gente no se da cuenta y aquí en España pues es bastante light en Europa normalmente en general tú vas a tu cajero sacas tu dinerito tú sacas 50 euros y con esos 50 euros vas a pagar yo que sé al carnicero y el carnicero con esos 50 euros pues paga al que le arregla la máquina porque se lo había estropeado y el que ha arreglado la máquina ¿vale? resulta que va a pagar a otro y así el dinero empieza a circular esto es como como el chiste de la de la yo lo cuento bastante además la prostituta del del pueblo ¿no? pero bueno lo voy a contar de otra manera que es este señor que llega al hotel a un pueblo pequeñito y llega a un hotel y dice quiero una habitación para dormir esta noche y dice bueno pues le puedo dar una habitación grande muy cómoda tal muy saludable le dice vale quisiera quisiera verla bueno si la quiere ver déjeme usted hacer una fianza de 50 euros y con esa fianza pues ya vamos la vemos y haga usted lo que desee después venga vale le dejan esos 50 euros y en ese momento que estaba pelado el del hotel coge y se lo da al que le traiga las bebidas y le dice toma tío paga eso y ahora ya me las apañaré yo como esté con cueda que seguro que le convenzo para coger la habitación y bueno mientras se van a ver la habitación pues el de las bebidas vale que tenía un problema también con el de la embotelladora pues le suelta la pasta el de la embotelladora del pueblo que tenía ahí una de agua con gas coge y se lo da al pescadero y el pescadero que tenía con la puta del pueblo él tenía un problema y le dice toma los 50 euros que te debía y llega la puta del pueblo y va al del hotel que bajaba por las escaleras con el cliente que no se iba a quedar con la habitación y le dice toma los 50 euros que te debía de la habitación del otro día con el pescadero y coge el del hotel y le da tenga usted sus 50 euros y ya siento que no le guste la habitación vaya usted al siguiente pueblo bien pues no ha habido ni una sola transacción y con esos 50 euros se han quitado un montón de deudas eso es una parte muy importante de la economía el dinero se tiene que mover si el dinero se mueve la economía se mantiene ¿qué problema tenemos con la economía digital? que esos 50 euros cuando tú haces una transacción y vas a la tienda y pagas con tarjeta ya no son 50 euros ¿cómo que no? que no son 50 euros yo cuando pago con tarjeta son 50 euros no porque por la transacción al de la tienda ya han comprado un porcentaje X el que sea un 1% pues ya no son 50 euros ya son 49,50 ay amigo pero es que hay sitios hay países en los que no es un 1,50 simplemente por acceder a esa transacción tienen que pagar impuestos y si tengo que soltar un 5, un 10%, un 2% un lo que sea mes indiferente esos 50 euros ya no son 50 euros y en cuanto has hecho varias transacciones de ese tipo esos 50 euros han desaparecido eso por un lado por otro en el caso de que no haya luz como están previendo en Alemania vale hostis se sabe se sabe y está claro que va a haber si se produjera un apagón la opción para los responsables de la política monetaria podría ser limitar la cantidad de dinero efectivo para los individuos que la retiran anda ostras y eso que pasaría que tienen un problema en fin a los reguladores financieros alemanes les preocupa que los bancos no estén totalmente preparados para los grandes apagones y lo consideran un nuevo riesgo no previsto hasta ahora ¿por qué? porque la gente se va a poner pues eso hasta va a reventar los bancos como no puedan ir a por su dinero y el riesgo de que esto pueda pasar es muy alto y más en un país pues eso como en Alemania que les encanta un informe parlamentario de hace una década advertía del descontento y los altercados agresivos en caso de que los ciudadanos no pudieran disponer de efectivo en un apagón hay que tener el efectivo pero el problema no es solamente que esas empresas que transportan el efectivo puedan estar operativas sino que el banco te lo pueda dar y si no tiene energía el banco ¿cómo te lo va a dar? ¿van a volver a poner el sello? yo permitidme que lo dude en fin importante ¿veis? aproximadamente el 60% de las compras cotidianas se pagan en efectivo según el reciente estudio del Bundesbank eso es en Alemania a todos nos están diciendo venga Alemania y tengo una polla ¿vale? entonces joder yo creo que deberíamos de tomar este ejemplo y el 60% de subirlo en el momento trabajamos España es un país que tiene un porcentaje alto de economía sumergida no es poder estar me gustaría que no existiera que no hubiera la necesidad de que existiese la economía sumergida pero imaginaros tal y como está la cosa está fea imaginaros que en España no pudiese haber esa economía sumergida porque toda esta gente dice vamos a digitalizarla completamente complicado es bastante complicado en países por ejemplo pues como pasa en Suecia es que ahí hasta digitalizadas hasta las propinas están digitalizadas hasta cuando tú le das a un indigente en la calle o una persona que sin hogar le quieres dar un algo tiene su código y se lo tienes que dar así si no no se lo puede dar o sea está la cosa no es que no puedas en un momento se lo puedes pero que está así en fin el tema de los misiles rusos pues ya hemos hablado un poquito de ello y algo algo que está pasando importante en el mercado cripto es BlockFi que se está preparando para ponerse en macarrota en quiebra hostis chungo chungo lo que os decía los daños colaterales que van a seguir saliendo y que bueno pues pueden hacer que nos vayamos un poquitito más al más al carajo en cuanto a bueno pues como está o puede estar afectando en el mercado ahora mismo el tema de los misiles bueno pues ha habido aquí un poquito de tontería ahora va para abajo vamos a ver qué pasa en estas dos horas desde que ha pasado desde que se ha visto el inicio de la noticia en principio bueno pues volvemos nuevamente en aquel canal en el que estamos hemos ido rozando las partes inferiores estamos en mitad de esa línea de tendencia de ese canal y por encima importante eso sí es importante vale por encima de este tp1 y si nos vamos a las líneas que habíamos marcado bueno pues estamos entre ellas lo que he dicho esta mañana a mi modo de ver todavía es pronto para ir viendo cosas pero esta caída estamos haciendo una banderita que normalmente suele ser para seguir cayendo normalmente a no ser que veamos un rebote fuerte y las cosas que están pasando de verdad que no son como para que haya un rebote fuerte entonces yo me ataría a los machos porque bueno no buena pinta lo que se dice buena pinta en la misma línea nos está echando otra vez ya nos he hecho aquí ahora nos vuelve a echar puede ser que nos quedemos aquí y al final subamos y vayamos para arriba y seamos felices y comamos perdices sí pero de momento los fundamentales esas noticias que están saliendo no están siendo muy alentadoras para tomar en cuenta algo positivo sí que es cierto que bueno que si nos vamos a ver el SP500 bueno pues los mercados han tenido un día bastante decente pero estas dos últimas horas veis también están muy verdes aquí he intentado y de repente se están empezando a caer en la despedida del día no sé exactamente si es eso quedan 46 minutos bueno esta vela de 4 horas que ha venido ha tocado con la misma 20 no sé si se irá más abajo o no es complicado estamos en una situación bastante complicada y vuelvo a repetir lo mismo que dije el otro día cuando vimos las noticias de FTX siguen siendo momentos y veo momentos para ver todo desde la barrera los toros porque la cosa está fea vamos aquí en diario a ver también veis como de la misma línea nos está echando de los 1290 otra vez Ethereum no sé como vamos a amanecer mañana el total market ha estado subiendo bastante hoy el día no estaba mal y pues bueno igual se nos ha ido al carajo la dominancia de Bitcoin veis como está subiendo eso quiere decir que está vendiendo bastante gente de altcoins y está moviéndose si no vamos a una hora vamos a ver veis esta hora esta hora estaba cayendo y de repente se ha recuperado ahora está tonteando un poquito pero la pinta que tiene es esa que va a seguir subiendo la dominancia de Bitcoin ahora mismo desde el punto donde está a rebotar y con las noticias pues es normal que salga dinero de las altcoins porque son las primeras que pueden sufrir bastante en cuanto al porcentaje de pérdidas pues tenemos bueno los FTC evidentemente que ya están por debajo de 2 dólares los raros que sigan por aquí cotizando y todo Atlas no ya los cortos de Bitcoin esta está bien porque están cayendo algo completamente normal lo suyo es que se vengan a la EMA20 o a la línea del 50% del canal OVR bajando está un poquito todo bastante rojillo pero en la parte positiva que la hay que hay bastante más bueno mucho en 0 y 1 evidentemente pero vamos a dar la vuelta que por otro va a ser bastante mejor tenemos Bit con un 20% tenemos Planet con un 18% CRTS otro Kratos otro 10,5% STX 10% tremendo muy bien Stacks y bueno pues Chiliz una de las que decíamos que el tema del mundial debería de reactivarla pues así ha sido se ha venido otra vez a la línea que teníamos marca de soportes antiguos bueno ha tocado y ha rebotado vamos a ver si toda esta mierda que está pasando no le afecta y bueno pues puede dar alguna alguna alegría a muchos que sé que la tenéis por ahí SIS GERB FINANCE COMPOUND hay algunas que están bastante bastante bien y que a pesar de la que está cayendo pues bueno ahí siguen hasta luna esto es flipante o sea luna classic un 540 subiendo yo hay cosas que no entiendo de la gente y ve un peso un palo otro palo otro palo y da igual no importa la gente sigue ahí es increíble pero bueno vamos a ver como este cava a ver si finalmente no afecta al día de hoy importante veis como están pasando a la derecha de nuestra línea de medias en el momento que esta línea empiece a ponerse verde pues esperemos que podamos ver un alza de precios pero vuelvo a repetir creo que son momentos todavía para ver los toros de la barrera tranquilidad la gente que tengáis algún problema con FTX ya os digo el que quiera meterse en el tema de denunciar con los abogados porque no haya cada uno cada uno hace lo que quiere y lo que le parece pero bueno no yo personalmente no lo veo ya os lo digo por experiencia quiero ver aquí en los comentarios porque sé que había gente que me había puesto de mirar algún valor aunque no son horas de momento pero mira por ejemplo softol softofilo 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 crítico en Redel me dice que será un buen momento para comenzar a acumular algo en este tipo cake cardanomatic yo creo que no todavía está muy hay mucho riesgo por eso sigo sin sacar la cartera aunque la vamos a repasar pero vamos a dejar de sacarla en su momento cuando el mercado de verdad empieza a dar señas de que pueda empezar un mercado alcista entonces sí mientras tanto cualquier caída cualquier cosa de estas que sea un patito feo ya no digo un cisne negro sino un patito feo nos puede hacer bastante bastante pupa me decía aquí aquí está criptoanima va a ver ftm y cadena bueno pues venga vamos a verlas en un momento que no cuesta nada y yo sé que mucha gente hay con phantom y con cadena pues vamos a ver en un momentito que no cuesta nada pero ya os digo ahora mismo hacer hacer analítica es un poquito complicado porque puede pasar cualquier cosa bueno de momento phantom está en zona de de suelo o sea metéis toda esta zona en la que estamos vamos a ponerle porque qué raro que yo no tenga esto aquí pero bueno no importa vamos a ponerlo le ponemos aquí le decimos que esto es una zona es una zona de soporte vale y si la pierde mal asunto vale se iría a la siguiente zona pero ostras puede ser una zona interesante qué pasa que si el mercado se fuese al carajo etcétera etcétera aquí tenemos en este punto de pivote en 0.05 en 5 centavos más o menos que sería una leche importante otra zona vale pero bueno en principio fue un buen soporte aquí una vez un toque dos toques tres toques se acercó aquí a la zona y rebotó y bueno pues ahora mismo después de haberla tocado y se alza se nos está viniendo más al interior va poco a poco pinchando va a depender mucho del resto del mercado estamos en una zona de soporte si la aguanta bien y tiene buen volumen sería importante si no yo me iría a la parte de los 0.10 vale que lo tenemos en este cierre que hay aquí y si no ya los 0.5 en el punto de pivote que tenemos ahí un poquito más abajo eso en cuanto a phantom también me despido cadena vale cadena que es que es una de las que tiene mucho que decir en el próximo mercado está en esa zona de posible compra y toda esta zona no es una línea tal y como la tengo marcada sino que es toda esta zonita que vemos aquí vale vamos a marcarla porque es una zona que es bastante interesante viene estos máximos que hay aquí de cuando sale en su momento y demás vale pues toda esa zona es una zona bastante amplia no tanto ahí que es igual otra zona vamos a marcarlo de soporte esa zona está comprendida aproximadamente vale entre los 0.75 y los 0.85 toda esta zona que marqué de compra la marqué claro evidentemente en su día cuando empezamos a caer y creo que era una zona importante de compra cada vez que la ha tocado la parte superior ha rebotado una vez ha rebotado dos ha rebotado tres hasta en puntos importantes y una vez que ya el mercado se ha ido arrastrando y no ha podido ha entrado en ella una salida que esta tontería que hay aquí parece sin irnos de mínimos a máximos pero es un 20% o sea que es muy importante ahora bien de la zona en la que estamos si el mercado le acompaña y forma un suelo que debería vale tenemos un rebote importante hasta la zona de más o menos 1.20 vale que la coge oye pues sería un rebote importantísimo vale creo que es una zona bastante que se nos tiene que venir a los mínimos históricos pues va a sufrir bastante yo sabéis que tengo en cartera tengo cadena compra en la parte de arriba aquí en torno al 1.40 o una cosa así bueno en torno al 1.40 no te os lo digo exactamente que fue un 1.40 la vez que compramos cuando comenzamos con la cartera que están perdidas y no le he tocado ahí sigue que se podía haber vendido aquí arriba por supuesto que sí por supuesto que sí pero no era el objetivo el objetivo es hacer una cartera a más largo plazo de las dos compras que teníamos para cadena hice una pues si esta zona de soporte si veo que la pierde pues quizás sea el momento de comprar si no mientras tanto de momento las altcoins sigo sin tocarlas para que sepáis un poquito lo que yo quiero hacer que tengo una mosca aquí cojonera y bueno poco no hay ninguna petición más así que tampoco me voy a liar en cuanto a el SP500 bueno pues parece que quiere vamos a verlo en una hora parece que se quiere recuperar otra vela tonta indecisión está el mercado diciendo a ver si sale alguna noticia pero me mantienen un poquito rojito en cuanto a Bitcoin tres cuartos de lo mismo vela de cuatro horas está roja vela de una hora está un poquitito roja igual aquí está vela indecisión esta siguiente un poquito roja y a la espera de que haya una noticia que confirme algo personalmente vuelvo a repetir creo que no el tema de Ucrania Polonia Rusia no va a ir más allá aunque alguno lo esté deseando puede haber un poquito de inestabilidad con ello pero creo que es más importante el tema de BlockFi cara a las criptomonedas y esa parte de ese posible apagón en Alemania que con el tema del efectivo cuando veas a tu vecino las barbas pelar pon las tuyas a remojar en fin chicos y chicas no me rollo más y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao 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 Gracias por ver el video.